Celebridades sin filtro. Todo sobre tus celebridades favoritas. Mariángel Ruiz sorprendió en las redes sociales con Sensual Baile. Y es que la ex Missy actriz posteó en su cuenta de Instagram un video mientras baila, en una academia, y al mismo tiempo invitó a Laura Vieira. Por supuesto, los comentarios de algunas de las figuras del medio y la respuesta de Laura Vieira no se hicieron esperar. Esto escribió la también presentadora y animadora de televisión al pie del video. Volví y dejo esto por aquí para que Laura Vieira se entusiasme y vuelva también. Esto comentó Chantal Baudot. Me voy a animar un día pero con la seguridad que no lograré seguir la coreografía. Villamizar Sonia, Bow. ¿Y la respuesta de Laura Vieira? Niña, y yo aquí lavando corotos, llévame pues, tengo esos dos pies izquierdos alborotaos. Me voy a animar contra mí. Muchas gracias. ¿Qué, gracias. ¡Gracias! Recuerda suscribirte y activar las notificaciones.